Bienvenidos a mi canal En este video les voy a mostrar Un par de ropa que me compre En la pagina SHEIN Hay alguna ropa que no me he puesto Y hay otras que ya me he puesto Y tengo fotos en Instagram De la ropa Y este va a ser como Un mini haul de ropa De SHEIN Les voy a mostrar la ropa Que tal está el material Con que hacen la ropa Muchas de las prendas que encontré En la pagina Parecen de un buen material Pero algunas de las ropas Que encontré No se miran Como de tan buen material Ya sabía porque ya había visto otros videos En Youtube que hicieron De ropa de SHEIN Alguna de las ropas No sale tan buena como en las fotos Que se mira en la pagina Muchas veces compres en las paginas En internet Y a veces no te sale la ropa Como se mira en las fotos De la pagina Y bueno Este es un caso de eso Porque algunas de las ropas Que compre No llegaron con el mismo material O no se mira de la misma forma Que se miran las fotos Que ponen en la pagina Realmente pues este Este es un pequeño problema Que corres al comprar en internet Te voy a mostrar mi obsesion Bueno mi obsesion Porque a veces A veces tengo como etapas De obsesionarme Con ciertas cosas Como Ciertas cosas como para comer Como por decir Antes cuenta Oficionada con el café Y a veces Y a veces bebía mucho café En un día Ahora ya solamente me tomo Una taza de café Y no tomo tanto Porque me da ansiedad Oficionada un tiempo Por el chocolate amargo El chocolate amargo Es un chocolate Que no tiene No tiene tanta azúcar Y que es como 80% De 80% Para arriba De tu cacao Era mi obsesion Y ahora Mi obsesion Como ahora Que estoy haciendo La dieta keto Ya se encontré Esta marca de chocolates Pero este es chocolate blanco Es más saludable Tiene carbohidratos Pero no tienen tantos Y pues si los cuentas Puedes incluirlos En tu dieta Si haces Si haces esta dieta keto He probado De esta marca antes Pero Era chocolate amargo Y como de 80% De cacao O más Y se llama Lily Y este Este chocolate Está endulzado Con stevia Estibia Está endulzado Con stevia Está bastante bien Para que no Para que se te quiten Las ganas De comer chocolate Y no comas el azúcar Y me encantó Me fascinó Y ahora pienso Que va a ser Como mi nueva obsesión Y vamos a empezar Con el Howl de Shein La primera prenda Que compré En Shein Es esta prenda Es una blusa Con florecitas Como de Como de Tela de gaza Y pues Es muy Primaveral Ahora que Ahora que ya estamos En primavera Entonces dije Esta Está Súper bien Para Para esta primavera Lo único que Y está muy bonita Si me gustó Pero Lo que no me encantó Fue la tela Que trae Fue Fue la tela Esta tela que trae Aquí Se mira como un poco Como corriente La tela no se mira tan buena Como en las fotos Que pusieron en la página Pero creo que vale la pena Se mira muy bonita Y el color está bonito Y me encantó Lo que le pusieron aquí En las mangas Que son como flores Y tiene como tela de gasita Bueno Si me decepcionó Por la parte de que El material no se mira tan bueno Como en la foto Entonces Entonces como que Te hacen creer Que es una Que es una tela buena La que te van a mandar Pero Pues yo pensaba que era De otro tipo de material Como lo mostraron en la página La siguiente ropa Que encargué En la página La siguiente ropa Es una falda Satin Y lo que No calculé muy bien Que tan larga O que tan grande Iba a estar Porque la talla es small Es chica Y pues me Me quedó un poquito grande A veces A veces comprando en internet La ropa está Un poco Más grande O más pequeña De lo que De lo que tú piensas Que es una talla chica O una talla mediana Tendré más cuidado Con esto de las faldas Porque Si me gustó Y la tela Está como yo Pensaba que me iba a llegar La talla Pues es un poco Grande Entonces Voy a tener más cuidado Con esto Lo siguiente Frenda Que me compré Es un vestido Como de Alicia En el paradis De las maravillas Cogí porque Me encantó Como Aclararon a la modelo Así como Era como un photoshop De Alicia En el paradis De las maravillas Entonces Yo quiero fotos Como de ese estilo Y por eso Lo agarré Para hacerme Una sesión Tipo Tipo así Está muy bonito Tiene En la parte de enfrente Tiene Este Descubierto Enfrente Está como descubierto Enfrente Les voy a poner el video Donde lo llevo puesto Para que Para que se den una idea Que si me llegó Como yo Pensaba que me iba a llegar La tela se mira De buena calidad Entonces Este vestido Me encantó Y tiene aquí Como Enfrente Tiene como Esta telita Luego tiene Esta otra Diferente Más suavecita Como un estilo romántico También de Alicia En el paradis De las maravillas La verdad está muy bonito Es un color pálido Y pues Me encantó Esta yo la calificaría Con un 10 Si cumplieron Con lo que yo Estaba esperando La siguiente prenda Es un estilo Formal En este caso Está muy bien La tela En que me la mandaron Y es un chaleco Juntos El chaleco Y la falda Y esta Es la talla chica Y pues esta es muy diferente A las otras Porque es un estilo Más formal Yo nunca he tenido Un tipo de ropa Como esta Como formal Para oficina Yo no tengo En mi armario Ese tipo de ropa Formal Entonces Es muy diferente Para mí Y esta como yo pensaba Que me iba a llegar Y tiene este detalle Tiene estos botones Doraditos aquí Que la hace ver Más sofisticada Yo pienso La siguiente ropa Que les voy a mostrar Son dos Son dos blusas Que para mí Es como un estilo De bailarina Un poco Porque Los colores Y estilo De las blusas Es esta blusita Que para mí Es como un estilo Así como de bailarina Y también el color Así se mira De bailarina Y esta otra Esta otra Que bueno No le van a encontrar La forma aquí Pero les voy a poner El video Donde la traigo puesta Para que se den Una idea De cómo se mira Y estas dos prendas Y pues La calidad La calidad De la tela La verdad es que Está muy bien Entonces Estas también Se llevan un 10 Si te prendes Una prenda Que escogí Para Para dormir O más bien Para O ya te vas a A dormir O cuando andas En tu casa Y quieres andar Con algo así Como suelta Y es un camisón Es como un camisón Una blusa Bueno Esta Esta la compré En talla chica Pero Se supone Que es un camisón Y te queda Te queda súper flojo Y me encantó Porque Lleva esto Esto enfrente Y pues Es como una Es como el retrato Que pintó Davichi De De la mano de Dios Tocando al hombre Y pues Le pusieron Estas mariposas Que Se me hacen Muy lindas Me lo pongo Cuando Cuando me voy a dormir Como pijama La tela La tela Parece que Se va a deslavar Muy rápido Pero Pero igual Es una prenda Para dormir Entonces No estoy muy enojada Con que se deslave Porque pues Igual me la voy a poner Para dormir Entonces La siguiente Y última prenda Que les voy a mostrar Es una prenda Que me encanta El color Este Este color Como azul rey Y es como Es como las medias Pero estas son Más bien como de Como para invierno Y pues obviamente Esta ya me la puse Y les voy a poner Ahí las fotos O el video Que me tomé La tela Está perfecta No te llegan Hasta del mismo color Tienen como Un tono diferente Que en las fotos Que muestran En la página Pero esta me llegó Exactamente Como yo quería Especialmente Especialmente La escogí Por el color Este color Azul rey Y también pues Obviamente Por la textura Que yo no tengo Nada más Que mostrarles Espero que les haya gustado Este video Informativo Para las personas Que vayan Comprar en esta Página de internet Y pues no saben No estén seguros Prueben los chocolates De Lilith Y denle like Al video Bye